Y luego de casi 100 años, hoy se inaugura el esperado túnel de la línea en donde los conductores que se movilizan por este principal eje vial van a poder ahorrar al menos una hora de su trayecto. Saludamos a Manuela Prieto, usted ha estado al tanto minuto a minuto del evento, escuchamos su reporte. Yohana, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. Pues el presidente Iván Duque destacó que de una obra al 56% en nueve años, en tan solo dos años de su gobierno se logró concluir al 100%. También la calificó como una de las obras de infraestructura más importantes en materia de competitividad que además se hizo realidad en medio de una pandemia. En la mañana de este viernes, el presidente Iván Duque puso en operación el túnel de la línea, una de las obras de infraestructura más importantes para la competitividad del país. El nuevo túnel que conecta los municipios de Calarca, Quindío y Cajamarca, Tolima, contó con una inversión superior a un billón de pesos. El presidente Duque le rindió un homenaje a los trabajadores que hicieron realidad el proyecto a través de un monumento. Este es el triunfo de los trabajadores y le dije, tenemos que hacer un monumento donde estén los nombres de todos los trabajadores para que ellos, sus familias, sus hijos, sus nietos y todas las generaciones que vengan, cuando pasen por esta región, saquen un minutico, parquen un carro y vengan a buscar el nombre de su familiar querido. El mandatario destacó que el túnel de la línea impulsará la economía del país. Que esta cordillera que por muchas décadas se sentía impenetrable para poder unir a nuestro país, fue vencida por el ingenio, fue vencida por la creatividad, pero sobre todo por el amor patrio de cada uno de ustedes. Los mandatarios de esta región también destacaron la puesta en marcha del túnel durante su inauguración. Este es un túnel que cambia el mapa logístico del país, que beneficia no solo al eje cafetero, sino especial al sur de Colombia, para poder llegar a los bienes y servicios del centro del país. El túnel de la línea definitivamente crea una nueva Colombia. Más de un millón de pesos invertidos para conectar el occidente con el centro de Colombia, el puerto de carga que nos conectará el Pacífico. Añadido a Pacífico 1, 2 y 3, que van a ser los dos grandes centros importantes para el desarrollo económico de Colombia. Según el gobierno Duque, el túnel de la línea es la obra de infraestructura más importante en la historia de Colombia y se convertirá en un símbolo de la capacidad del país para salir adelante en los momentos más difíciles. Manuel Aprieto Pérez, Cable Noticias. Pero ¿por qué hasta el 2020 se vio la luz al final del túnel? ¿Por qué nuestro país se demoró más de 100 años en hacer realidad una obra de infraestructura? En el siguiente informe les contamos los obstáculos que se presentaron. Varias generaciones y gobiernos han visto con ilusión la culminación del túnel de la línea. En 1913 se hizo el primer trazo del túnel y nueve años más tarde se ordenó su construcción, un camino que tuvo varios obstáculos que pasar. En 1985 se emprendieron los estudios y diseños de factibilidad para construir un túnel en la montaña, retomando el sueño después de más de tres décadas en las que las vías férreas en otras zonas del país recibieron las principales inversiones. En 2005 se inició la excavación del túnel piloto que ahora quedará como estructura para rescate en caso de una emergencia. Y en 2009 empezaron los trabajos para la estructura principal. Sin embargo llegaron problemas geológicos del terreno y retos de ingeniería, así como líos contractuales, lo que mantuvo paralizada la obra por dos años más. En 2020 se vio la luz al final del túnel. El presidente Iván Duque se comprometió con esta obra que comenzó a soñarse desde hace 118 años y en dos años la concluyó. Manuel Aprieto Pérez, Cable Noticias.